¿Quién es Jordan Peterson y por qué es tan famoso? Bienvenidos a Estilocracia. Jordan Bern Peterson es un profesor canadiense de psicología de la Universidad de Toronto. Sus principales áreas de estudio es lo anormal, lo social y la personalidad psicológica con un particular interés en la ideología y religión. Autor de uno de los libros más vendidos de la década, Hombre de renombre y enemigo público de la extrema izquierda. ¿Quién es? Nacido el 12 de junio de 1962, al noreste de Canadá. Es el más pequeño de sus tres hermanos. Su padre era profesor y su madre bibliotecaria. A corta edad, fue introducido en el mundo de la literatura de George Orwell y Aldous Kuxley. Estudió ciencias políticas y literatura inglesa en el Colegio Regional de Grand Prairie en 1979. Años después, estudiaría psicología y en 1985 recibió su doctorado en psicología clínica en Montreal. Fue profesor asistente en el área de psicología de la Universidad de Harvard. Regresa a Canadá como profesor de tiempo completo en la Universidad de Toronto en 1998. Ha sido autor y coautor de más de 100 trabajos académicos, además de ser citado más de 8000 veces solo en el 2017. Atiende 20 pacientes cada semana. Jordan no deja atrás su práctica clínica. Ha debatido con grandes intelectuales contemporáneos, tales como el neurocientífico Sam Harris y con el filósofo Slavok Zijek. Pero, ¿por qué es tan famoso? Por sus posturas contra la corrección política. Peterson ha criticado la corrección política. Abarcan cuestiones como la posmodernidad, el feminismo posmoderno, las políticas de identidad de género, el privilegio blanco, la apropiación cultural y el ambientalismo. Por acercarse a un nuevo público. En 2013, Peterson graba sus conferencias y las sube a YouTube. Ha logrado más de 1.8 millones de suscriptores y con 65 millones de reproducciones, siendo entrevistado en cientos de podcasts. Peterson se volvió en una figura académica importante del Internet. Éxito en ventas. Peterson publica lo que se convirtió rápidamente en un éxito de ventas masivas. Su libro, 12 reglas para la vida, es un bestseller, que en su primer año vendió más de 3 millones de copias. Ese libro, de no ficción más vendido en Amazon, y su libro de audio ha sido un éxito masivo. Esto fue una breve reseña de Jordan Peterson, una de las figuras, muy a pesar suyo quizá, más influyentes de la cultura pop. ¿Lo conocías? ¿Qué piensas de él? Si este video te gustó, compártelo. Para más contenido de moda, síguenos en Facebook e Instagram. Publicamos nuevo contenido a diario. Hasta la próxima, Estilócratas.